hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 405 hoy te quiero hablar de uno de esos temas que a mí realmente me tienen apasionado como es país y te quiero hablar de país son por varias razones la primera de las razones es porque como bien sabes durante este año 2022 paizón se ha convertido en un importante brazo dentro del proyecto atareado punto es lanzado un par de proyectos paralelos como son las píldoras pitónicas por un lado y por otro lado el tema del reto paizón y que aunque durante este mes de julio y el mes de agosto están en stand by a expensas de que durante el próximo curso escolar del cual yo no participo gracias a dios se reanude lo cierto es que bueno pues ahí están descansando preparando tomando fuerzas tomando impulso para que durante el próximo ejercicio pues esto empiece a consolidarse porque creo que para mí por lo menos paizón es una de esas cómo te diría una de esas líneas uno de esas cuestiones que en un momento determinado marcan tu vida bueno pues para mí paizón ha marcado mi vida ha marcado mi vida desde un punto de vista yo te diría que desde todos los puntos de vista me han permitido cambiar mi punto de vista filosófico incluso mi punto de vista del desarrollo de software mi punto de vista de la relación con otras personas en fin ha supuesto como te digo un antes y un después y en este sentido pues evidentemente quiero devolver quiero dar esa contrapartida a todo aquello que paizón ha hecho por mí pues devolvérselo y es que esto ya lo conté en la paizón pizza alguien del pasado 15 de enero que puedes ver el vídeo en youtube que está disponible que dejo un enlace en las notas del podcast pues en ese en esa charla que impartí pues lo cierto es que conté mi experiencia o mi punto de vista o como te diría todo aquello que paizón me ha dado y claro no solamente es lo la parte del lenguaje de programación que te diría que si es una parte importante pero a lo mejor es el 50 por ciento de lo que paizón me ha dado paizón me ha dado mucho más paizón como te estaba diciendo anteriormente ha supuesto un antes y un después y por esta es una de las razones por las que yo quiera devolverlo quiero devolver todo lo que ha hecho por mí al igual que linux el ecosistema linux no todo esto han supuesto un antes y un después en este caso paizón también si bien cuando llegué al mundo paizón ya tenía unos sólidos conocimientos de programación ya había tratado tanto con c como con java javascript había tratado bueno con javascript no javascript vino a posteriori pero con java c c plus plus creo recordar que también pascal en fin por supuesto basic y visual y visual basic como me puedo olvidar de ellos todos estos lenguajes los traté en un momento antes o después pero yo creo que como te decía anteriormente ha sido paizón creo no es así paizón ha marcado un antes y un después no solamente por el lenguaje en sí sino por todo el ecosistema que rodea paizón desde la distribución de la paquetería la distribución de los módulos de python cuestiones como puede ser el testing cuestiones como puede ser la internalización o localización de tu software cuestiones como pueden ser interrelacionarme con otros como te digo otros sistemas con otros servidores relacionarme a través de web relacionarme crear servicios todo esto ha sido gracias a no solamente lo que se propiamente dicho el lenguaje de programación sino lo que viene alrededor y es que una de las características que quizá sean más interesantes bueno a lo mejor me he pasado pero es seguro que es interesante son los módulos los paquetes de país o al igual que sucede con cualquier otra distribución python tiene paquetes que no es nada más que un software un código desarrollado por un tercero un código desarrollado por un tercero que puedes utilizar tú también en tu propio código esto tiene unas grandes ventajas como es que te permite pues no partir de cero con el software que quieres desarrollar no partir de cero con esa implementación que quieres hacer es decir puedes hacer un núcleo de tu código un núcleo importante de lo que quieres que haga tu código y rodearlo de otras herramientas de otros módulos de terceros para así por un lado ir mucho más rápido en el desarrollo y por otro lado partir de herramientas de código que han desarrollado terceros y que probablemente dado que están diseñados para un objetivo concreto tengan una implementación mucho más exhaustiva de la que tú podrías hacer en un principio todo esto entre comillas por supuesto de cualquier manera no todos son ventajas o por lo menos como te diría yo todo tiene sus riesgos y es que depender de un módulo de un tercero pues evidentemente tiene sus consecuencias vas a depender de un módulo de un tercero que en un momento determinado ese tercero pueda por la razón que considere cambiarle la licencia que eso sería lo mínimo dentro de lo de la problemática que puede tener puede dejar de mantener el software puede ese módulo tener una vulnerabilidad y que el desarrollador por las circunstancias ya sea porque lo abandonado o por cualquier otro tipo de cuestión no quiera resolverlo en fin que tienes una serie de problemáticas que tienes que pues tener en cuenta dependiendo de lo que estés haciendo pues puedes basar tu código más o menos en esas piezas atendiendo un poco a lo que te acabo de decir sea como fuere lo que es indudable y lo que estarás conmigo totalmente es que partir de código desarrollado por un tercero siempre es una ventaja porque vas a poder correr más vas a poder desarrollar tu software a mucha más velocidad incluso vas a poder hacer cosas que inicialmente tú no tuvieras ni siquiera planteado por ejemplo recientemente he estado haciendo algunas cuestiones con rast que también viene con otro sistema de paquetería pero del mismos de la misma entidad de la que puede tener país son y pues estoy haciendo cosas que en ningún momento me hubiera planteado hacerlas porque pues porque tienes que tener un conocimiento de determinadas cuestiones que a lo mejor invertir ese tiempo en adquirir ese conocimiento va en detrimento de la aplicación que quieres hacer es decir por así decirlo puedes dotar a tu aplicación de mayores características es decir ir a más a más utilizando software de tercero mientras que el núcleo la parte importante de tu código quede en tus propias manos que no dependa de un tercero pero como te digo esto casi es marginal porque yo a lo que voy es que puedes utilizar una gran cantidad de módulos pues decenas de miles o cientos de miles no sé exactamente cuántos módulos hay disponibles para python y los puedes utilizar de una manera relativamente sencilla simplemente los tienes que poner en un archivo de requerimientos e instalarlo cuando lo precises y esto va a ser súper sencillo y va a ser tan súper sencillo que pues determinadas cuestiones que por las circunstancias porque a lo mejor no has adquirido suficientes conocimientos de programación en python o simplemente porque no tienes tiempo para hacerlo no para adquirir tiempo o sea no para adquirir esos conocimientos sino para desarrollar ese software quieres basar tu desarrollo en el software de tercero y ahora te estarás preguntando y todo esto de repente que hace unos días me estás hablando de algo que no tiene nada que ver con esto porque bueno pues recientemente hablando con un compañero de la red de podcast de sospechos habituales sobre lo que ya te comentaré más adelante pues estuvimos viendo algunas posibilidades para pues mejorar en un flujo de unas operaciones que hace él en este sentido evidentemente el país encaja en este puzzle perfectamente es la pieza exacta que encaja porque como siempre te digo te permite automatizar prácticamente cualquier cosa y te permite automatizar no solamente en base de tus conocimientos sino a la cantidad al vasto ecosistema de módulos que hay ahí fuera disponible vasto ecosistema de módulos que te permiten hacer cualquier cosa te permiten pues desde trabajar con plantillas hasta trabajar con vídeos de youtube descargarlos modificarlos recortarlos y volverlos a subir todo esto lo puedes hacer sin que tú tengas que programar más que a lo mejor una docena de líneas de código aprovechando todo el código que ha desarrollado un tercero y esto es precisamente lo que quiero contarte en este podcast quiero hablarte sobre algunos de estos módulos algunos de estos módulos como el primero que te voy a hablar que básicamente pues me ha servido para acelerar todo el trabajo que estaba pues implementando no solamente esto sino que además va a servir como introducción al podcast del próximo jueves el podcast del próximo jueves te voy a hablar o voy a tener una charla con josé jiménez que pues nos va a traer una gran cantidad de módulos de python o algunos proyectos que él está llevando a cabo para la difusión de módulos de plan de python el código de python para que esto de país en este mucho más extendido y en este sentido pues creía importante hacer una introducción en forma de podcast a pues ese siguiente episodio así en este episodio del podcast en este en el que estamos además de toda la introducción que te ha hablado hasta el momento además de todo esto que quiero transmitirte de la importancia que ha tenido para mí python te quiero hablar sobre algunos módulos que considero muy importantes o que por lo menos han marcado un antes y un después también en mi desarrollo el primero de estos módulos o complementos es precisamente este de plantillas se trata de jinja 2 jinja 2 es un motor de plantillas extensible de una forma relativamente sencilla y muy pero que muy potente tan potente que lo está utilizando para esto que te estaba comentando y me permite por ejemplo hacer hasta 200 documentos en un poco segundos es decir prepara una plantilla y en esa plantilla por ejemplo modificó lo que es el encabezado por ejemplo el saludo imagínate un correo electrónico un correo electrónico lo que quiero hacer es ese mismo correo electrónico enviárselo a todo el mundo pero personalizado para ello tengo que modificar evidentemente el encabezado poniendo o particularizando lo para cada una de las personas a la que se quiere enviar y la despedida pero a lo mejor también quiero particularizar algunos otros datos algunos otros datos como puede ser no sé algunas cuestiones particulares como por ejemplo una dirección o si por ejemplo tiene algún tipo de suscripción o cualquier otro tipo de cuestión similar pues incorporarla ese correo es decir personalizar los correos personalizar los correos para que vayan dirigidos precisamente a cada una de esas personas bueno pues esto con Jinja 2 se puede hacer Jinja 2 como te digo es un motor de plantillas realmente potente que te permite o que tiene como características adicionales la posibilidad de incluir plantillas dentro de ellas heredar de plantillas te permite definir e importar macros dentro de esas plantillas soporta la asincronía dentro de python soporta la internalización que ya te ha hablado internacionalización porque la internalización es otra cosa distinta y además las plantillas se se compilan a código python optimizado en las notas del podcast te ha dejado un trocito de plantilla para que veas lo sencillo y lo potente que puede llegar a ser realmente es brutal realmente las posibilidades que te ofrece es brutal o sea tú le pasas un diccionario y dentro de ese diccionario hay un array ya te permite a partir de eso generar por ejemplo un feed de un documento brutal es sinceramente brutal es espectacular para mí es una herramienta que además la puedes encontrar no solamente en otras partes de python como hablaremos más tarde con el tema de ansible sino que además lo puedes utilizar o lo puedes encontrar en otros lenguajes de programación como puede ser ruby on rails bueno como puede ser ruby enseguida me voy bueno la cuestión es que ninja 2 es uno de esos módulos que cuando lo veas si no lo conoces vamos te va a explotar la cabeza pues porque te va a permitir hacer cualquier cosa no solamente te permite pues simplemente reemplazar partes de esa plantilla por determinado código sino que además te permite ejecutar código python dentro de esas plantillas por ejemplo si introduces un nombre te permite capitalizar el nombre te permite poner la primera letra mayúsculas y el reten el resto en minúsculas o ponerlo todo en mayúsculas o incluso por ejemplo si tienes un array te permite hacer un join de todos los elementos de la array o sea todo ese tipo de cosas los puedes hacer dentro de la propia plantilla con lo cual te puedes imaginar la potencial o el potencial que tiene este motor vamos ya te digo yo pues no creo que eran unos 240 documentos implementados en python o sea a partir de una plantilla que estaba en python con los correspondientes códigos de ninja 2 pues con eso en un momento se podían hacer hasta 240 o 250 documentos y lo mismo con el feed el feed pues nada tarda unos pocos milisegundos en hacerse esta es la primera o el primer módulo del que te quería hablar el siguiente módulo o el siguiente conjunto de módulos son módulos relacionados con las imágenes y es que esta es una de las grandes características que python trae a tu mundo y es que python tiene módulos para cualquier cosa pues para módulos para hacer plantillas para hacer tratamiento de texto como has visto anteriormente módulos para trabajar con imágenes como el que vas a ver ahora o incluso y bien lo sabes módulos para trabajar con inteligencia artificial con machine learning con deep learning todo esto está a la mano de python y se puede hacer de una manera relativamente sencilla puedes hacer cosas de machine learning con un par de módulos y unas pocas líneas de código es brutal bueno que me despisto la cuestión es que yo iba al tema de los módulos de python y en este caso te quiero hablar de tres bueno en concreto de dos que uno es ford de otro que son pil y pil o y el tercero que spigran pil y pil o parece que hable de pil y mil y bueno pil y pil o son dos módulos de python que te permiten trabajar con imágenes te permiten pues desde leer imágenes escribir imágenes convertir imágenes entre distintos formatos hasta realizar operaciones geométricas con las imágenes cortar pegar recortar mezclar todo esto lo puedes hacer con imágenes de python pero lo mismo igual que puedes hacer este tipo de operaciones con imágenes de python también puedes hacer operaciones cromáticas puedes modificar los colores puedes convertir una imagen de blanco y negro a perdón de color a blanco y negro o puedes hacer diferentes tratamientos y no solamente esto sino que también puedes hacer procesamiento por lotes no solamente te tienes que circunscribir a una sola imagen sino que puedes tratar decenas centenares o miles de imágenes claro que todo esto llevará a su proceso como te decía pil o es un ford de pil pil es ni más ni menos que a ver cómo se llama process image language o algo así a no python me lo he inventado todo y eso que lo tengo en las notas del podcast python imagine library bueno pil en concreto lo he utilizado para un complemento que está disponible para nautilus nemo y caja que se llama nautilus imagen tools o nemo imagen tools o caja imagen tools respectivamente que te permite realizar prácticamente todas las operaciones que te acabo de decir operaciones geométricas por ejemplo voltear girar rotar una imagen cambiarle los colores pasarla de blanco y negro o sea de color a blanco y negro etcétera etcétera todas estas cuestiones las puedes hacer directamente desde el menú contextual es decir puedes seleccionar todas las imágenes que quieras aprietas el botón derecho del ratón sobre esas imágenes y le dices girar 90 grados y él te las gira todos 90 grados brutal y además evidentemente lo hace por lotes estas son las dos primeras pil y pilo como te digo pilo el ford de pil y la otra el tercer módulo del que te quería hablar es paygram paygram es más o menos equivalente a pili pilo pero está centrado en todos los como se llaman los efectos que se aplican en instagram sobre imágenes bueno pues paygram te facilita aplicar esos mismos efectos sobre imágenes pero dentro de python es decir simplemente tienes que llamar a este módulo de python tienes que llamar a pay a paygram y con paygram ir realizando todas las conversiones que quieres hacer si hemos visto la parte de texto compil pilo y piram hemos visto la parte de imagen ahora tocar la parte de vídeo y es que por supuesto también puedes hacer retoque de vídeo bueno en este caso no es exactamente así porque lo que vas a hacer es inter a interactuar con youtube sí probablemente si llevas algún tiempo en el ecosistema python digo perdón en el ecosistema linux conoces a youtube downloader youtube downloader es una aplicación una herramienta un tool para la línea de comandos que te permite pues interaccionar con youtube te permite descargar vídeos de youtube bueno en general te permite descargar vídeos de distintas plataformas pero básicamente se conoce youtube downloader porque es de estas que básicamente están centradas inicialmente en descargar vídeos de youtube sobre youtube downloader ya le dediqué un episodio del podcast y no solamente youtube downloader sino también a youtube downloader plus que es la otra el ford de estas son líneas de comando o sea son herramientas para la línea de comando pero no solamente son herramientas para la línea de comando sino son módulos de python son módulos de python que además de llamarlos desde la línea de comando puedes llamarlo desde tu aplicación puedes interactuar con ellos puedes trabajar con ellos y puedes trabajar con ellos para hacer prácticamente cualquier cosa de hecho y yo creo que lo he contado en algún episodio del podcast creo que te lo he contado antes pero bueno por si acaso una de las operaciones si ves que prácticamente hoy en día estoy publicando casi todos los días algún vídeo en youtube algún vídeo relacionado con bien con nom bien con ubuntu bien con linux bien con la terminal con la consola bien con python con rast en fin con cualquiera de las temáticas que habitualmente tocan el proyecto atareado punto es bueno lo que hago es publicar el vídeo en youtube y más o menos lo publico sobre las 6 cuando lo publico sobre las 7 una hora después lo que hago es descargarlo a un servidor virtual en ese servidor virtual recortó los primeros 45 segundos y una vez recortado esos 45 primeros segundos lo que hago es publicarlo en twitter mastodon telegram etcétera etcétera le doy difusión por las redes sociales le doy difusión pues para que una vez lo veas pues te vayas a vídeo de youtube y le eches un vistazo y cómo hago esto bueno pues evidentemente con payson en este caso estoy utilizando youtube al lado del plus para hacer estas descargas lo que hago es descargar el último vídeo que haya en mi canal recortarlo extraer la meta información es decir la descripción el título etcétera etcétera y luego componer el correspondiente tweet para twitter el correspondiente tú para mastodon etcétera etcétera y evidentemente todo esto lo publico utilizando otro módulo de python que es request con request voy publicando en cada una de estas redes sociales y para esto yo no hago absolutamente nada todo esto lo tengo levantado con docker en un servidor y él se tenía que hacer algún trabajo pero es que ahora ya no hago absolutamente nada tengo programado que todos los días a las 7 de la tarde mire si hay algún vídeo en youtube y si hay algún vídeo que haga todo esto y yo me desentiendo totalmente de esta manera no se me olvida ningún día publicar en ninguna de las redes sociales y como has visto utilizando módulos de python y un poco de código sí pero ya te digo yo que poco código y luego por último te quería hablar de otras dos módulos pero completamente distintos hemos visto texto vídeo audio bueno audio no hemos visto en concreto pero bueno ya te traeré algún algún módulo de python pero sí que te ha hablado sobre imágenes bueno pues en este caso toca hablar de servidores y es que también puedes gestionar servidores utilizando python de hecho una de las grandes herramientas que se utilizan en el mundo de box en el mundo de sistemas para la gestión de servidores es ansible y ansible como lo quieras llamar es un una herramienta que está implementada en python y que también la puedes utilizar también la puedes utilizar para todo esto de hecho y es tan importante para mí como que le he dedicado un tutorial en el proyecto atareado.es precisamente para dar a conocer ansible y para que te sea más fácil utilizarlo ya sea para gestionar raspberries como para gestionar servidores da lo mismo te permite gestionar cualquier tipo de equipo así por ejemplo una de las operaciones que hago habitualmente bueno perdón que ahora tengo delegada completamente en ansible es la actualización ahora mismo tengo levantadas tres raspberries o sea tengo puestas en marcha tres raspberries y el gk55 ese nook de que era un intel celeron bueno pues esas las tengo levantadas una vez a la semana lo que hago es actualizarlas bueno mirar si hay alguna actualización y en caso de que haya las actualizo pero de manera completamente desatendida ni me preocupo de que me tenga que conectar ni estoy mirando si descarga o no descarga si se conecta o no se desconecta me da lo mismo todo eso está automatizado todo eso está delegado perfectamente delegado en ansible pero además de ansible también te quería hablar de otro módulo de otro complemento para de bueno otro complemento otro módulo para python otra librería de python que es fabric fabric es otra herramienta que te permite pues interaccionar con servidores y además interaccionar de forma muy pero que muy sencilla simplemente con unas pocas líneas de código te puedes conectar al servidor decirle que ejecute una serie de instrucciones y traerte el resultado y una vez con ese resultado puedes haces por lo que quieras y de esta misma manera puedes hacer exactamente lo mismo quiero decir puedes actualizar una raspberry puedes actualizar un servidor puedes actualizar lo que quieras así que como ves tienes en cuatro aspectos completamente distintos como pueden ser el vídeo el texto las imágenes o la gestión de servidores a python con módulos perfectamente especializados para hacer cada una de estas cosas y que con unas pocas líneas de código con un poco de conocimiento del código que tengas puedes resolver esto puedes automatizar cualquiera de las tareas igual que yo automatizado o mejor dicho me gusta más la palabra delegado la gestión de las redes sociales en una automatización implementada en python lo mismo lo puedes hacer tú para cualquier otra cosa que quieres mandar todos los días un correo electrónico diciendo la temperatura que va a ser mañana lo puedes hacer simplemente te tienes que conectar utilizando el módulo request a un servicio que te permita conocer cuál es el tiempo y luego utilizando jinja 2 por ejemplo esa plantilla realizas las sustituciones que toquen es decir renderizar la plantilla y con otro módulo te la envías por correo electrónico así de sencillo es brutal las posibilidades que te ofrece python y las posibilidades que te ofrecen los módulos de python son sinceramente espectaculares y en este sentido y para darte a conocer muchos más módulos muchas más posibilidades que tiene python el próximo jueves estará aquí estará en las charlas estará en las con en la comunidad linux jose jiménez jose jiménez que vaya seguro que si estás dentro de el ecosistema linux si estás dentro de python lo tienes que conocer tienes que conocer algunos de los proyectos ya sea proyectos de telegram ya sea proyectos de un día una aplicación un día un país o 24h 24 l tiene innumerables proyectos por los cuales lo conoces y bueno pues el próximo día profundizaremos en estos temas pues para que veas todas las posibilidades que tiene todas las opciones que tiene el mundo python y que conozcas más lugares donde profundizar y conocer sobre todo lo que es python y todos los módulos que hay y esto es todo espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo disfruten muchísimo y recuerda que en spotify puedes dejar cinco estrellazas ojito bueno quien dice en país en país te iba a decir en spotify puedes dejar un retweet un tweet puedes hacer lo que quieras para conocer este proyecto y que llegue a mucha más gente en fin recordarte que este es un proyecto especializado un proyecto pensado para que conozcas todo lo que es el ecosistema linux y todo lo que está envuelto en lenguajes de programación como pueden ser python javascript ras dentro del ecosistema linux este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress punto mi barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con linux y python con este fantástico también mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves que tienes recuerda una cita conmigo y con jose jiménez un saludo y nos vemos o nos escuchamos mejor dicho hasta luego